Vino, me encanta la vino acá, San Caridad, el sur de Chile, es mi favorita parte de Chile, hermosa, verde, aire limpio, volcán, hermosa. Hay termas en el sur de Chile que me ir siempre, yo tengo un poquito de familia en el sur y el nombre de Cañón Blanco es hermosa, tiene caballos, tiene montañas, nieve en la montaña y termas, es muy hermosa. Una cosa que me encanta acá es la cultura que es diferente en Estados Unidos, el fútbol es en la sangre acá en Chile, en Sudamérica en general, pero es en la sangre acá en Chile. Yo creo que más leí idioma, son difíciles para mí, pero eso es una cosa que yo creo que para mí pasa un difícil tiempo, pero ahora es mejor mucho. Uh, Lucas Fabriante Santiago. Hay un restaurante que me encanta en Barrio Italia, que me encanta, pero también me gustan diferentes restaurantes en el golf. Y por ejemplo, me encanta en Providencia, hay muchas diferentes tiendas, cafés, restaurantes, entonces, no tengo un lugar favorito, porque todos son muy diferentes y muy distintos, pero lo que me encanta es para ir y buscar diferentes restaurantes para comer. Ja, 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 divertido. Y ahora sí que yo creo dos diferentes cuentas de memes acá en Chile. Ahora, porque ahora yo entiendo más de la cultura y los idiomas, ahora, ahora yo entiendo las bromas, pero muchas veces mis compañeras mandan mis memes y no me entiendo y estoy la última para, para risa. Pero ahora es mejor, ja, 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 pero eso es muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!